Todo me sabe tan mal, desde que tú no estás Todo me sale fatal, sé que no piensas regresar Puras pies pa' dormir y no pensar en ti Tengo que dejar que se me pase Puras pies pa' dormir, pa' poder revivir Ya no tiene caso que te llame Todo me sabe tan mal, desde que tú no estás Todo me sale fatal, sé que no piensas regresar Tal vez tu amor se fue a un lugar, a otra dimensión Y yo me sigo engañando Pensé que tu amor nunca iba a terminar Queda de otro color, color rosa Rosa pastel, una tootsie pop Para saborear mi dolor Receto el doctor, hace tiempo Nada me pone tan sad, que estar solita en mi hogar Escuchando en repeat la canción, que me mandaste al comenzar Puras pies pa' dormir y no pensar en ti Tengo que dejar que se me pase Puras pies pa' dormir pa' poder revivir Ya no tiene caso que te llame Tal vez tu amor se fue a un lugar, a otra dimensión Y yo me sigo engañando Y yo me sigo engañando Pensé que tu amor Nunca iba a terminar, que era de otro color Color rosa, rosa pastel Puras pies pa' dormir y no pensar en ti Puras pies pa' dormir pa' poder revivir Color rosa, rosa pastel Puras pies pa' dormir y no pensar en ti Gracias.